Este es mi lenguaje, es el que más me gusta Tengo respeto y a veces me asusta Que no tiene fecha de caducidad Me gusta lo simple, lo cotidiano Sentarme en un parque, estar a tu lado Y ver contigo un atardecer Mi forma de sentir Yo ando junto a ti Tú eres mi ilusión Alegra el corazón Tome mi soledad En esa temporada Por una eternidad Me invitas a soñar La vida que hay en mí Que todo te lo di Volver a caminar Y sin mirar atrás Infinitas noches hablando contigo Y yo descanso todos mis suspiros Tú no te vas por hacer el sal del mar Me abraza, me mima si me comprende Me suelta, me amarra si me sostiene La compañía y a mi soledad Mi forma de sentir Estando junto a ti Tú eres mi ilusión ¡Oh, qué tal, 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 qué tal Vida adentro de mí Y yo adentro de ti Dime qué pudo ser De mí sin tu cariño Quédale, hum hum, quédale